Se viene una banda internacional aquí en Sábado Show. Una banda a tributo a los Gans and Rouges. Son de Bahía Blanca. Van a tocar el tema Welcome to the Jungle. Vi que venía inglés y te agarré la posta. Sí, sí, yo, claro. Son, como llaman, Tano, Rolo, Gas, Facu y Santi. Muy bien. Van a imitar entonces, ya ganaron ellos tu minuto de gloria, así que deben ser espectaculares. Esta banda a tributo a los Gans and Rouges. Dice atención, chicos, porque su minuto de gloria comienza ahora. ¡Gracias! 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 Hay Peter bailando, mira. La moña aplaude como nunca. Un aplauso bien grande. Salomone, le encantó a Salomone. Salomone está chocho. Salomone, que es fanático del tango, le encantó. Bienvenidos hoy. Pero, ¿me podés hacer un favor? Bien bloqueados además todos. ¿Podés cantar un poquito a capela para que vean que cantás vos? Porque quiero que demuestres la voz que tenés. A ver. ¡Y a Kevin Ma! ¡Yeah! ¡Wow! Se le rompieron los lentes a sopa. Mirá, le explotaron los lentes el agudo. ¡Qué bien!